La función f de x igual a a x cubo más bx cuadrado más x ¡Vamos! ¡Vamos! Focus Concentración en lo que está haciendo Yo me quedo con esto porque yo lo valgo Esto es como lo real, porque yo lo valgo Dice, determina el valor de a y ve sabiendo que la función tiene un máximo en x igual a 1 máximo en x igual a 1 Y que pasa por el punto O sea, me dan directamente que f de 1 vale 2 Entonces vamos a empezar por la más fácil f de 1 es 2 ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sustituyo el 1 aquí sería a por 1 al cubo más b por 1 al cuadrado más 1 me tiene que dar 2 ¡Ay Dios mío! ¿Vale? ¿Y ahora qué quiere decir que tiene un máximo en x igual a 1? ¿Qué le pasa a la función cuando tiene un máximo? ¿Y la derivada cuánto vale? ¿Cuándo tiene un máximo? ¿Qué es cómo se hacen los máximos y los mínimos de una función? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Para sacar los máximos y los mínimos se hace la derivada y lo que se hace ¿A 0 y a 0? No, antes, antes La igual a 0 La igual a 0 Entonces, ¿cuánto vale la derivada en un máximo y un mínimo? O sea, me están diciendo que tiene un máximo en x igual a 1 O sea, que f' de 1 es 0 La derivada cuando x vale 1 es 0 Pues me hago la derivada que sería 3ax cuadrado más 2bx más 1 y digamos f' de 1 es decir, cuando x es 1 me quedaría 3a por 1 al cuadrado más 2b por 1 más 1 tiene que ser 0 Y ya tengo dos ecuaciones Yahoo! La voy a poner bonita La de arriba sería a más b más 1 igual a 2 y la de abajo sería 3a más 2b más 1 igual a 0 La pongo más bonita todavía a más b paso el 1 restando me queda 2 menos 1 1 y aquí 3a más 2b igual a menos 1 Y ahora despejo la a por ejemplo que sería 1 menos b y la sustituyo abajo 3 por 1 menos b más 2b igual a menos 1 3 por 1 3 menos 3b más 2b igual a menos 1 y me queda y me queda que menos b igual a menos 4 así que b vale 4 y a vale 1 menos 4 menos 3 sí claro sí no no hay que saber de todo hay que saber un poquito de matemática no ya está claro